Quisiera decirte que yo sinceramente me muero si no vuelves mi amor Sé que no fui el mejor ni el más capaz que tu marido no lo supe ahora Y nadie sabe lo que viene hasta que lo que te viene Dame una oportunidad que estoy muriendo de amor Y que estoy loco por ti Dame una oportunidad que estás matando este amor Mi corazón no siente A veces pienso que esta vida de dolor me mata Una amargura que me vuelve loco y me arrebata Estoy pidiendo amor Estoy pidiendo amor Solo quiero una sonrisa mami de tu corazón Aunque no me lo merezca aunque tú tengas amor Estoy pidiendo amor Estoy pidiendo amor Dame una oportunidad que estoy muriendo de amor Y que estoy loco por ti Dame una oportunidad que estás matando este amor Mi corazón no siente Quisiera decirte que yo Me muero si no vuelves mi amor Si no vuelves mi amor Sé que no fui el mejor ni el más capaz que tu marido no lo supe ahora Y nadie sabe lo que viene hasta que lo que te viene Dame una oportunidad Dame una oportunidad que estoy muriendo de amor Y que estoy loco por ti Dame una oportunidad que estás matando este amor Mi corazón no siente Dame una oportunidad Dame una oportunidad que estás matando este amor Te quiero un record Tengelita, coyer real Dame una oportunidad Dame una oportunidad Y para todas las mujeres latinas enamoradas Dame una oportunidad que estás matando este amor Y también para ti mi amor En especial Quiero mandarle un gran saludo a todas las mujeres latinas Gracias a ustedes los cardenales se superan cada día más Y hacen este tipo de música Tan romántica y tan especial Las que... ¡Gracias!